Pensar en ti Nadie me lo impide Quederte aún Nadie me lo prohíbe Estar aquí Esperando Tus caricias Vivir Por ti Sin celos Y sin codicias Amar así Es algo tan importante Que sabes tú Te llevo Con gran Mi corazón Ha llegado a amarte tanto Tanto a pesar De ese grande desencanto Pensar en ti Es bonito Quererte así Es tan hermoso Que mil veces lo repito Solo tú Me produce Es gozo Música 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 Amar así Es algo Es algo tan importante Música 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 Pensar en ti Música Música